Ya estamos aquí de vuelta, pequeño parón, nada, ha sido un instante, mientras venía aquí nuestro compañero épico. ¿Qué tal estás? Hola Dual, pues muy bien, jugando el ratito. Jugando el chando, echando el rato. Te queremos hacer unas preguntas, pero antes de ir a esa parte, tenemos una pequeña sorpresa. No sé si sabías tú alguna cosa, creo que no, pero hay un vídeo preparado. Hay un vídeo preparado para ti, que vamos a pasar la hora. Y es nada, es un pequeño regalo. Un minuto y medio de vídeo y ahora volvemos con esas preguntas, también que lo vea la gente. Y si quieres echarle tú un vistazo en el stream, así que en un minuto estamos aquí de vuelta. Tenemos la bandera ahí medida. Una bandera ahí. Acá ya. Este es mi de la repente y esté listo. Lo he matado. Bueno, pues ya hemos visto ese pequeño vídeo. Vídeo homenaje. Las imágenes, por cierto, son cedidas por nuestros compañeros de Trasgo.net, la web de información de eSports. Y bueno, no sé si tengo que preguntarte qué te ha parecido. Si estabas echándolo en vistazo y si has podido verlo. Muy chulo, la verdad. Un poco. Me ha gustado mucho. No lo he esperado. Bueno, pues... Vamos a dar paso a esas preguntas. Y bueno, épicos, no te he saludado yo. Muy buenas. Y bueno, te quería preguntar qué ha pasado para que tomes la decisión de dejar de competir. ¿Hay algún motivo especial? Que bueno, yo ya lo sé, pero para la gente que no lo conoce, que se lo expliques más a fondo. ¿Qué ha pasado para que dejes de competir? Bueno, una de las cosas principales que siempre digo es, sobre todo, creo que la universidad me ha afectado bastante porque tengo que dedicarle tiempo a mis estudios y ahora con el cambio de plataforma, pues también he aprovechado para dar... A ver, la universidad ha sido lo principal, pero también el cambio de plataforma ha sido lo que me ha ayudado definitivamente a decidir que quería pegar un stop, ¿no? Y no sé si iba a ser un punto y seguido o un punto y final, pero sabía que tenía que parar ahora porque es un cambio de plataforma, va a ir follones y prefiero dedicar menos tiempo y centrarme en lo que de verdad importa, que son los estudios. Y la verdad es que también había perdido un poco de la motivación y prefiero disfrutar un poco, no sé, relajarme un poco con el Call of Duty por ahora. Podría ser también, no lo has dicho, un punto de aparte, es decir, cortar quizá la motivación con el Call of Duty. No la has terminado de encontrar en estas últimas fases, pero quién sabe sin algún otro juego de tiros, ¿no? Imagino que es tu estilo de juego o quizá en otro juego. Bueno, tengo algo en mente, pero queda mucho todavía para eso. Sí, la verdad es que hay otro juego que me llama la atención, pero bueno, ahora estoy disfrutando de mi tiempo, no tengo ninguna obligación. Es que también el costo, para estar al máximo nivel te exige bastante, ¿no? Y preferiría dedicar mi tiempo a disfrutar. A lo mejor un rato de COT, un rato de Dichos Legend, ya, algo que está aquí. Bueno, nos reíamos porque sí, creo que sabíamos todos más o menos a lo que vas jugando de momento, pero bueno. Sí, sí. Te quiero preguntar, claro, tú lo dejas ahora, pones ese punto, pero dejas un legado y dejas también un equipo. Y te quiero preguntar, ¿cómo crees que está tu ex equipo con esas nuevas incorporaciones? ¿Cómo los ves? Pues yo los veo muy fuertes, la verdad. Yo, bueno, son tres jugadores increíbles. No he visto mucho que este juega Pitu, pero sé que va a rendir al máximo y me han dicho que están entrenando mucho. Con la nueva incorporación de Jaffi, yo creo que van a estar en el top 1 o top 2 de España, seguro. Y con Sammy y Stile, que son unas máquinas. Son, para mí, son tres de las personas que me saco de esto, muy importante. Sobre todo, en especial, Sammy y Pitu, que aparte de que tienen un gran nivel, son grandísimas personas y para mí son amigos. Me saco de aquí, la verdad. Pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Crees que vas a volver a competir pronto? Y cuando te digo competir, no estoy hablando solo de Call of Duty, sino de cualquier otra cosa. ¿Crees que vas a volver a competir pronto? Yo creo que sí, porque me encanta la competición. Siempre me ha gustado, además, cuando la gente lo nota, que yo vivo por ello porque me encanta. Y lo muestro. Entonces, yo creo que después de este tiempo de descanso, quizás primavera, cuando vuelva un poco la motivación y lleve los estudios encarrilados, seguro que vuelvo. Pero no sé si será en Call of Duty o en otro juego. Depende de cómo avance la cosa. Y bueno, para terminar, te he preguntado ya qué crees, cuáles crees que son las posibilidades de tu ex-equipo. Mójate también con otros equipos y jugadores. ¿Quién crees que podría llegar a destacar en este juego? Haz de visionario, de algún modo. Ahora mismo, Exilio probablemente sea el equipo que más está jugando, porque se nota a todos los jugadores que siempre están ayudándole duro. Flex, NVIDIA y estos. Pero, sinceramente, yo creo que la cosa este año va a estar entre J-Bot, mi ex-equipo, y Giant, como queráis decirlo. Creo que Tony, Eufo, Legend y Method, cuando vuelvan a jugar van a estar arriba al máximo nivel. Y seguro que, para mí, van a ser los dos equipos que van a estar arriba. Pero, ojito con Exilio, porque ahora mismo, si se mantienen a ese nivel, yo creo que van a estar también más... Ya habrá que ver la primera LAN, pero van a estar ahí también, seguro. Todo esto contando que los equipos, evidentemente, se mantengan en un periodo largo de tiempo. Porque ya sabes tú que Call of Duty es un vallegurrillo de idas y venidas. Sí, pero yo creo que estos tres equipos siempre han sido de mantener más o menos los jugadores. Yo veo el equipo de J-Bot, yo todavía estoy dentro del club, ¿vale? Y tengo información desde dentro y sé que va a ser bastante sólido, igual que Giant. Giant no suele mover mucho los jugadores y cada vez que los mueves se forma un follón. Así que se mantendrán estos dos. Eso es cierto, es cierto. Pues nada, Axel, no sé si querías decirle alguna cosa más o podemos ya despedir a nuestro amigo. No, bueno, que espero verle de vuelta, que él ya lo sabe, que ya he hablado con él por privado, pero que quiero verle de vuelta en algún torneo. Gracias. Así que ya sabes. Pues nada, gracias por haber estado aquí, por haber participado en este Showmatch, que seguro que te lo has pasado bien porque te encanta competir, ya lo has dicho una y cien veces, y ha estado bastante competido en algunos momentos. Y nada más, yo también personalmente me gustaría verte pronto, porque ha sido uno de esos jugadores de los cuales al principio, como pasa con mucho, se decía que era todo conexión, etcétera. Siempre se critican a los nuevos y terminó demostrando que realmente tenía lo que hay que tener para triunfar. Así que cuando te veas otra vez con motivación y con ganas, quizá como dice Axel no en este juego, quizá en otro, pero espero volver a verte. Muchas gracias, Tumal. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a ir cerrando antes, haciéndolos algunos recordatorios de cosas interesantes que están por venir. Axel, esa EPS 11 en Madrid. Sí, la EPS 11 que disfrutaremos de las finales en Madrid, el corte inglés de Callao en el Centro Tecnológico y de Ocio Digital del día a los días 10 al 12 de enero. Así que os esperamos a todos en Madrid, tal vez. Así que, bueno, no sé, qué comentar. Todos los que queráis venir, ahí estaremos nosotros. También estarán los finalistas de cada uno de los respectivos juegos que se disputan en EPS. Así que es una fiesta de los eSports y os esperamos a todos allí. Será un evento alucinante y no faltará absolutamente nada. Y estarán todos los que podéis esperar, todos los mejores jugadores, los mejores comentaristas. Sin duda estaremos ahí. Y, bueno, recordaros también el motivo por el cual hemos hecho este showmatch, el Season Pass. Si no habéis estado al inicio y si todavía no lo conocéis, cosa que sería realmente extraña, Season Pass podéis conseguir todo el contenido descargable de Call of Duty Ghost, ahorrandoos parte del coste total y además llevaros emblemas, títulos y otras ventajas, otros obsequios de forma totalmente gratuita y añadida. Y, por último, las competiciones. También lo hemos comentado antes, Axel, que ya están abiertas las competiciones de Call of Duty Ghost, de 360 y de PC y que ya pueden ir jugando. Pues sí, ya os podéis ir apuntando para ir arrancando en este Ghost, en la SL. Y, bueno, yo creo que no nos queda mucho más que comentar. Volveremos pronto con más retransmisiones. Y, bueno, recordad que si queréis ya ir preparando vuestro viaje, si no sois de Madrid y tenéis ganas de venir, pues ya sabéis, del día 10 al 12 de enero confirmado en el Corte Inglés de Callao, en el Centro Tecnológico y Ocio Digital. Así que, Albert, eso es todo. Muchas gracias también a Activision por la colaboración y, bueno, ese Season Pass que tanto nos aporta a nosotros y tanto nos ayuda a la SL a crecer en Call of Duty. Y eso es todo por hoy. Eso es. Gracias también a los espectadores por haber asistido a esta retransmisión. Nos vemos pronto con otro partido, con otro streaming de Call of Duty. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Tenemos la bandera ahí, menina. No, no, no. No, no, no.